Es el desafío escopeta Oh, se la puse ese Y al otro, ese otro también Ahí tupe uno Estoy pegando, boludo Tengo que recargar Aquí están los primeros auxilios Viene por el otro lado Llegate a los tres Oh, hijo de puta No, que mentiroso Mira, está grabado, Fran, ya lo vas a ver Estás apuntando para otro lado Para cualquier lado Pasa que tengo plomo Estamos con esto, Johnny Vamos con esto No, no Solamente lo traigo para Estoy escuchando el auto Estoy escuchando el auto No, que mentira, boludo Tres tiros, boludo El freno Ay, ay Gracias por la ayuda, Doc Ya está bien, soldado ¿Quién mire tenes, Tano? Yo también Tienen en tu tubo Sí Sí No, no, no Ando, ando, ando Ando, ando, ando Ando, ando, ando Oh, la concha suave Ah, ah ¿Qué ellos, Fran? Ah, boludo Ah, boludo Ah, 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 ah Son colorados, ustedes Son colorados Son todos médicos, boludo Son todos médicos, boludo El culio a veces, yo a veces lo está tomando, asco Sí, calma Dejo la cábala, la cábala Uh, me la re dieron Cosa incómoda, que el asco, boludo, en la escopeta, boludo No, no, pero probá, boludo Está bueno, porque se convierte en un celda de sniper Claro Y más con Foster Foster, veándole, son tiros No entiendo, ¿por qué no se hubiere más gente? Frente, fue una cerro Frente, fue una cerro Frente, fue una cerro Frente, fue una cerro Siempre te dicen, prohibido el uso de copeta Ah, ah, no Entonces somos copeta No, hijo de puta Dos tiros le tiré en el pecho y ninguno le pegó Sí, vos le pegaste a la nada, boludo, boludo, boludo No, eso yo te apunté, Pele Sí, 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 sí Yo te vi o no me caí 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 Te bajo la azúcar Te bajo la azúcar Ay, ay Aquí tienes dos tiros Aquí tienes dos tiros Pase que feo Pase que feo Tienes que ponerte el láser, Johnny No me gusta, boludo Y, perré la posta para pegar Sí, para pegar sin apuntar el láser Sí, para pegar sin apuntar el láser Aquí está tu botiquín, tío Arreglate tú mismo con este botiquín de primeros auxilios Ahora, 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 ahora Dale, boludo, dale, boludo Hay munición acá, Johnny Sí, yo ya agarré Atención, el objetivo ha sido neutralizado Ahí viene Ya neutralizado el objetivo, cambio ¡Cabe! ¡La puta madre! ¿Otra vez? ¡Oh, me limpio el otro! Igual me clavó un head Me deja hablando en turco ¡Oh, mirá de atrás, Kiko de puta! ¡Ay! ¡No, me limpio el otro! ¡Nueve por ciento! 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 ¡Ah! ¡Estaba allá! ¡Dónde mía estaba, Johnny! ¿Estaba ahí matando al otro? No se te ocurra Se la había tumbado otra vez Ahora no Pero ahora Donde estaba No 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 ataque No 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 tenia mas bala Hay que ir un todo contra el todo No se puede Ahí se esta mas Me encanta No me chapo el otro de atras Ratti Yo te habia escuchado No loco Que lo pario Tomate tu tiempo Ah Por ahi A tu izquierda Tu izquierda a derecha Tu izquierda a derecha O yo voy Ah no no era por ahí El objetivo siendo neutralizado Cambio Ah Vamos Atencion 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 Que hemos tomado el objetivo Cambio No Que bestia Bolor Uh Que bien Bolor Detardaste mucho Si Habia tirado sin la mira Sin la mira Habia mucho humo ahi He visto Sueltando enemigo Cambio machen Si Atencion Perdidos Necesito A orient Esteban ES monte Si Amperian Atencion Fla K Es un Atencion x4 Veo Tiene un rodesparo puesto por ahí, coño. No, ya no. No hay nada de paso, boludo. ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Repito! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Epa! ¿Están tirando con un metrador o no? ¡Jejeje! ¡Asustate eh! ¡Venga! 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 ¡Se ha desmado uno nuestro por hada! ¡Aquí tienes medicinas, tío! ¡Tengo tu botiquín, tío! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Aquí está tu botiquín, tío! ¡Están tirando con de todo! ¡Ay, loco! ¡A tu izquierda! ¡Se la repuso el culiao ese! ¡Uh! ¡Guarda! ¡Aquí está el botiquín! ¿Vale, tío? ¿Cómo es que no le pego ahí, culiao? No! Pero abierta eh ¡Lanzo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Fuera! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Recógelo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, te llevas el puto! Sí, culo, no teníamos a cartucho ¡Nooo! ¡Ehhh! FIFT El objetivo de la ciudad es atravesado Che boludo, pero para Lo del tema de la foto, ¿viste? ¿Cómo se hace para sacar? Pues vos saca el pain y no sale ¿Qué foto? Pues vos dirías que es una foto de Chapán No... No me tengo que grabar Me tienen que poner el nombre de Quim de Chapo Y me tienen que escribir en el Facebook Tengo tu Chapán, tal... Claro. Ah. Ah, eso lo que es. Eh, a metrase la cara de atrás, la puta madre que me parió. ¡No! ¡La cuchillé primero! ¿Cómo hiciste Zony si no te habian matado? ¡No! ¡Ah, me da la puta que te parió! ¡Ah, qué mentira, boludo! ¡Qué picante el tanuete! Eh, boludo, eso mismo es lo que me ven, boludo. Los otros los reviven, los cagas a ti y no se mueren, boludo. A vos te están reviviendo, boludo, y ahí no van a morir, boludo. Porque yo espero un toque, antes de tirarte. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Joder puta, vení acá! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La concha de tu madre! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me querés igual a justo con la cosa, boludo! ¡Anda, la concha! ¡Con la concha! Ah, no te hice nada, que estaba atrás el Tano. Me dejó un 4. Déjame coger ese botiquín. Yo la agarre por el Tano a ella. No, 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 no. Y repito, hemos perdido el objetivo. Cambio. Eko, Eko. Eko, Eko, Eko. ¿Qué me haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Está curando? ¿Está curando? ¿Está curando? ¿Qué? Fondo, fondo. Ahí, ahí tiene. Me apuntan, me apuntan. Sí, la pirita la vi. Perdida. No, no, puta. ¡No! ¡No, boludo! ¡Estoy para el primer! ¡Mentira, Donnie! ¡Mentira, Donnie! ¡Mentira, Donnie! ¡Se cagó en un tiro más! Dime que de en 10% Pobre Fran boludo lo tengo en rodilla Guau Te tengo en rodilla en esa partida Uh, que feo que no se mente Mira con Joel la animo parejo lo mate 11 veces y me mato 11 veces ¡Tanque está en el suelo! ¡Si! ¡Si! ¡Se le disparé! ¡Aaaaaaah! ¡Uh! ¿Te salvé? ¡Uh! ¡Donde salgo nadie del picante! ¡Mentira! No entiendo eso, un solo tiro y te tumba, boló Si, era posta, boló Pero otra vez se pega y no les hace casi nada, boló Y depende de donde le pegás ¡Se sumó, chabón! Del pecho para arriba Escribile, Striever, escopeta 870, vete Uy, ya había uno Hijo de boca ¡El botiquín está a tus pies! ¡Recógelo! Uno le pegue ahí, no sé Si, a mí me re dolió ¡No! De atrás, la puta madre ¡Oh! Me echaba por el Fran, que culiada Tu padre Bueno, tené una chapa de papi ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mira los stat! ¡Cómo venían! ¡Reclámalo! ¡Reclámalo en la página! ¡Sí! ¡Basi! ¡Sí! ¡No! ¡Tiro, boluga! Eso no cuenta, Fran. Nací, el Johnny se corrió y lo comí yo, boludo. No me va a decir que me apuntaste. No, que mentira. No, los dos la apunte, boludo. Ay, ay, concha. Yo le voy ganando, 11 o 9. El sniper de mierda ese loco no entiende. Derechito, derechito. Aquí está el botiquín, tío. Tío, recógenos. Pero no es. Ahí, presente. Ya puse, eh. Ya no. Ni rota, ok. Tengo aquí tu botiquín. Ah, puta que te parió. ¿Dónde estabas? Ay, no les hice nada, boludo. Daniel los dos la mira, boludo. ¿Lo mataste, Johnny? Sí, obvio. Tiro en la cabeza. Yo solo les estaba apuntando, boludo. Y le tiré. Si fue de falta, me mentira, boludo. A los dos le pegué en la cabeza. ¡Es un mentiroso! Ah, bueno. Digate el trabajo.